Ay Dios mío, esta es una hora y el marido me dijo, nada, siempre tengo yo que estar esperando y con el susto, como vendrá, vendrá cayéndose, vendrá borracho, porque yo no he pedido tanto a Dios que me le cuide, que andan borracho en la calle, porque al fin y al cabo él me trata bien, mira la casa que es bonita, yo no quiero que sea un chido, así pues, se me sabe en mi corazón sobre él que está borracho. ¿Y tú? Ay, pero... Está como un rap, este. ¿Y para dónde tú andabas? No, estaba ahí compartiendo con la gente de Cuymado. Me brindaron ahí. ¿Bebida? No, no, bebida. ¿No te brindaron bebida? ¿Tú no bebís? No, no, porque era un cumpleaños de un niño. ¿De qué? ¿Tú no vas a comprar un cumpleaños de un niño? Sí, porque el compadre, o sea, el colmadero, tú sabes que es un amigo de uno y... Me dijo, ven para el cumpleaños del muchachito. Y yo, no, 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 ni bebida nada, ni un juguito, como un chino, un chino. No, 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 las bebidas son refrescitos y cosas. Pero tú no te echas a trabajar con eso. Es un niño. ¿Pero había gente grande? Sí, había gente grande. Pero tú estás muy bella, mi amor. Ay, no, no, no. A ver. Ay, no, no, no. No, no. Sí, yo preparaste algo para comer, ¿no? Ay, tú estás raro. Sí, yo compré pa de algo, pero tú estás raro. Déjame ver si hay algo en la cocina. Venga acá, tú no vas a pelear conmigo. A mí me hace falta, ya hay cliente, por encima. Tú no bebiste. No, 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 yo no puedo pelear, no. Tú estás, déjame ver. No, no, no. No, déjame ver. Pero ¿cómo yo me voy a hacer? Yo quiero pelear. Pelea con el aire, porque después yo me voy a comer la cena que tú me voy a hacer. ¿La cena? Y no, yo no te puse el coche. No, no. Mira, es mejor, déjame ir dividiendo, porque el compadre viene para acá. Yo voy a dividir la cena. ¿El compadre viene? Sí. Voy a ver lo que tú me hiciste de cena, ¿verdad? Igual voy a darle algo al compadre. Pero tú nunca has hecho eso. No, tú sabes, mira, porque yo vi al compadre muy decente. Tú sabes que... Ah, te está dando el ejemplo de cómo es. Sí, entonces yo... ¿Por él le gusta beber? No, 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 el compadre está igual que yo. Pero déjame ir a cocinar. El compadre viene, tú la tienes. De la cocina y que no bebió. Ay, pero tú estás raro. Y que paguen la comida. Ay, hola, compadre. Ay, comadre, ¿cómo te gusta? Ay, bien, gracias a Dios. Ella es mi esposa. Ay, qué linda ella. Ay, pero muy bonita ella. Miren, te sabes seleccionar a mí. Adiós, pero miren, después del reino, miren. Miren, que estrellas. Ay, escúchame. Una estrella, reina. ¿Y esta cómo se llama? A ella le llaman Gabi. Ah, le llaman Gabi. Sí, sí. Ok. Eso es lo más serio que hay como mujer. Ok. Ay, sí. Una muchacha abuela. Sí, sí. Ay, pero ella es bien tímida, no habla. Sí, no, no, ella es así, ella es así. Ok. Precisamente por eso me gustó. ¿Por qué? Por el silencio. Sí, claro. Ok. Sí, sí. ¿A usted le gusta a las mujeres que hablan mucho? No, no, no. Ay, yo me paso hablando. Y con este hombre. Digo. No me digas a hablar. Está raro, yo creo que te enfermo. ¿Te enfermo? Sí. ¿Dónde ha repitado? ¿Dónde estoy? ¿Dónde ha repitado? No te digas algo. Nunca. Dí que, ay, déjame revisar la escena del compadre. Ay, Chanti. Si, no le importa nada de ella, es lo que le dice, vamos a ver, le pusiste vino y alcohol y todo. Yo le pongo todo. Yo le quiero mucho. Qué linda ella. Que suena chiquito que ella, pero yo le canto. Si, pero esto es lo que ella es mucho grande, está calladita. Si, si, si. Ahora compadre, lo que... Yo no quiero que me le muestra mucha conversación porque ella se me alombra. ¿Cómo? Si. Si, si. Entonces si ella pongo a hablar, se... Se le controla. Se le controla. Se le controla. Ay no, pero no diga eso. La mujer habla mucho. No, claro, claro, pero precisamente por eso me estoy diciendo. Si empezó la bla 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 bla. Y si habla, 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 mira. Oye, ni un bocachón lo está. ¿Qué? Pero a mí me gusta que sea así. A mí me gusta hablar mucho, compadre. Ah, no he tomado entonces. Compadre, pero yo necesito hablar con ella. ¿Verdad? A mí me gusta hablar, estar sola. Eso es que ella necesita hablar con una mujer sola. Oye, yo... Y usted está ahí en el medio y no me lo deja soltar. Pero yo confío, miren en usted. Miren, yo soy serosísimo. ¿Cómo ser seroso? Aquí el único es Felipe. Y Felipe está tranquilito, sin beber ni nada. Y yo, pues, le meto un sostenazo si hago sangre. Yo solo voy a dar algo más. Ok. Un pachito adelante. Ella me dará ganas también. Va. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Ven? ¿Qué? 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 Estos hombres se nos fueron. Ya podemos hablar. Porque mira, con esos hombres que hay, uno no los puede hablar. Ya tú sabes. Y entonces... ¿Cómo te lo hiciste? ¿Cómo te lo hiciste? ¿Cómo te lo hiciste? ¿Cómo te lo hiciste? ¿Qué? ¿Cómo te lo hiciste? Porque no todas las mujeres. Ustedes no cumplieron las nieces. ¡No, no! No, no. Es que me empiezo. ¿Qué haces en tu zapatilla? No. No, no. Espérate. ¿Qué haces en tu zapatilla? No. No, no, no. Eso es imposible. Déjame lo hiciste en tu zapatilla. Y me dejaste en tu zapatilla. Espérate. Espérate. ¿Qué es esto? Entonces, la mujer es una muchacha seria, la mujer que no habla. Hay más en ella que el carajo. Ella no habla. Pero mueve, ¿qué? Sí, esto mueve como cosas locas, pero usted... ¡Ay, Dios mío! Entonces, nosotros nos convidamos para beber. Ella se nos rachó adelante y queríamos beber nosotros aquí en la casa, hoy. Sí, por eso es la fiesta. ¡Vamos a la fiesta! ¡Fúsica! ¡Eso no es una fiesta! ¡No es una fiesta que está enfermo! ¡No es una fiesta que está enfermo! ¡Vamos a beber! ¡Vamos a beber! ¡Vamos a beber! ¡No, no es una fiesta que está enfermo! ¡No es un malcopedney! ¡No vamos a beber! ¡No es dos malcopedney! ¡Vuélgueme! ¡Caramba! Hasta acá.